Desde el batallón Reveis Pizarro, ubicado en Saravena, Arauca, les damos la bienvenida a 90 segundos, el resumen de las noticias de lo más importante en la semana en el sector defensa. En Nilo, Cundinamarca, se graduaron 2.086 nuevos soldados profesionales del Ejército. Estos hombres tendrán como principal misión fortalecer la seguridad de los ciudadanos con el Plan Bicentenario. Ante el Cuerpo de Agregados Militares en Colombia, el viceministro Gonzalo Muñoz presentó oficialmente la séptima versión de Expo Defensa. El evento se realizará en Corferias, Bogotá, del 2 al 4 de diciembre de 2019. Durante la jornada de conmemoración del Día del Trabajo, se adelantó el puesto de mando unificado en la Sala Estratégica de la Policía Nacional. Gracias a la acción de la Fuerza Pública y la colaboración de las centrales obreras, los actos previstos fueron desarrollados en completa normalidad, reportó el ministro Guillermo Botero. En el Estadio El Campín de Bogotá se realizó un homenaje a soldados y policías heridos en combate que han velado por la seguridad de los ciudadanos. Tras el atentado perpetrado el pasado 12 de abril contra las casas fiscales del batallón Rebeís Pizarro en Saravena, Arauca, el ministro de Defensa y la cúpula militar y de policía visitaron la zona para evaluar planes de prevención que eviten nuevos ataques. Posterior a la visita se realizó un consejo de seguridad con las autoridades civiles de la región. Finalmente, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó un completo balance de los resultados obtenidos con la aplicación del plan de acción oportuna PAO. Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes del sector defensa. No olviden seguirnos en nuestras redes para seguir bien informadas.